Pocas veces uno se siente satisfecho y hasta puede regalar una canción Pocas veces uno se siente satisfecho y hasta puede regalar una canción Dependemos de bonitas sensaciones que nos brilla con pureza el corazón No sé nada de tu vida pero siento que mereces de lo bueno lo mejor Eres buena, agradeceré a la vida y me puso tu bondad en mi corazón Si algún día me faltara inspiración para poder regalar otra canción Regalé abriendo sus ojos concentrándome en tu ser Regalándome a ti mismo mi mejor canción Te regalaré, chubar, chubar, te regalaré Sabes bien que yo te quiero, sabes bien que yo te quiero mujer Te regalaré, chubar, chubar, te regalaré La vida tiene espinas, la viada tiene espinas y también tiene rosas Te regalaré, chubar, chubar, te regalaré El amor cuando se entrega no, 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 no se puede Te regalaré, chubar, chubar, te regalaré Estas son las inspiraciones que compré para ti mujer Te regalaré, chubar, chubar, te regalaré Te regalaré, chubar, te regalaré Te regalaré, chubar, chubar, te regalaré Te regalaré, chubar, chubar, te regalaré Sabes bien que mi cariño te lo voy a devolver Te lo voy a devolver Te regalaré, chubar, chubar, te regalaré Amor, amor, amor y más amor Amor y más amor para ti mujer Te regalaré, chubar, chubar, te regalaré Tú tienes mucho, 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 muchísimo que ver Sí, señor mujer Amor, amor y más amor Amor, amor y más amor Gracias.